Pongan la presentación, voy a comenzar. El título de la ponencia es Exclusión Educativa, Acceso a la Universidad de Costa Rica, de la Corte 2006-2007. Es un estudio, es un subproducto que se desprende de mi trabajo final de graduación para optar por la licenciatura en Sociología de la misma universidad. Es un estudio longitudinal donde se sigue a los estudiantes que hacen el proceso de admisión en el año 2006-2007 y lo que pasa hasta ellos, hasta el año 2013. La presentación está dividida en cuatro momentos. En un primer momento voy a hablar sobre datos sobre el campo de la educación universitaria en Costa Rica, tanto público como privado. En el segundo momento, el caso de la Universidad de Costa Rica durante el periodo 2007-2013 y la formulación del problema, hipótesis del trabajo como un tercer momento. Por último, la relación entre la desigualdad social y el acceso y la permanencia a la educación superior universitaria. Importante señalar que cuando hago referencia a la educación superior universitaria, la educación superior me estoy refiriendo únicamente a la universitaria. Bueno, para el año 2008 se da el primer informe del Estado de la Educación y en ello señalan que uno de cada cinco universitarios vive en condición de pobreza, en la cual a partir de este estudio me surge la interrogante de estudiar cuáles son las personas que acceden a la educación superior y más que todo que acceden a la educación superior quienes permanecen en la misma. Cuáles son sus condiciones socioeconómicas, cuáles son las condiciones demográficas de estas personas. La presentación está al inferior a la derecha. Estudios anteriores, por ejemplo, la Universidad Nacional Villalobos señala que en el periodo 1996-2000 la probabilidad de acceso era inferior al 50%. Eso quiere decir que de cada dos personas que hicieron el proceso de admisión a la universidad solamente, finalmente, una era aceptada. Cliff y Montero para el año 2000 contrastaron las cifras de admisión de la Universidad de Costa Rica con el índice de desarrollo social de cada uno de los cantones y donde se vivía una mayor presencia de aquellos estudiantes que provenían de los distritos con mayor índice de desarrollo social. A partir de esto, entonces me surge la interrogante que cuáles son esas condiciones socioeconómicas, demográficas y culturales que tienen las personas que acceden a la educación superior en Costa Rica. Para señalar, hay un proceso que se llama, que se da a partir de los años 70 que es la masificación a la educación superior y Costa Rica no escapa de ello. Verá, con la generación de los baby boom que se dan a los 70 en Costa Rica demandan acceso a la educación superior o incorporarse al mercado de trabajo. La matrícula de la educación superior universitaria para el año de 1990... Ok, listo. Esta era la parte complicada con los gráficos. Es un PDF y un PowerPoint. Estaban las dos. Por si no funcionaba uno y el otro. Ok. No hay problema. Sigo a capela. Para el año de 1990, teniendo como base, estamos hablando que ha incrementado para el año 2012 un 139% la matrícula en la educación superior universitaria en Costa Rica. De ellos, si tomamos como dato las personas en edad de estudiar, en términos generales, de 18 a 22 años, vemos que solo 16 personas en edades de 18 a 22 años están en la educación superior universitaria en el país. De esas 16 personas, solamente 7 en promedio para los años 2000-2013 están en la universidad de Costa Rica. Ok. De los 18 a los 22 años, de los 18 a los 22 años, solo 16 personas están en la educación superior. De esas 16 personas, en promedio, solo 7 están en la universidad de Costa Rica. De acuerdo. Estudios que han hecho la OPEZ señalan que, por ejemplo, que hay factores individuales, institucionales y sociodemográficos que explicarían el acceso, la permanencia de los estudiantes. Entre ellos, podríamos señalar factores institucionales que la principal fuente de financiamiento de los estudios no era una beca. Estudios como los que ha hecho Iván Molina en el Instituto de Inversiones Psicológicas muestran que esta es una acción afirmativa, el tema de la beca, que hace que los estudiantes permanezcan en la universidad y sean los que tengan una mayor eficiencia terminal, o sea, cumplan el tiempo establecido para graduarse. Las sociodemográficas podríamos decir que tienen más de 24 años, que eran casados, que el tipo de colegio de procedencia era público nocturno, que trabaja y el bajo nivel educativo de los padres. Es muy importante, igual lo afirma el estado de la educación, en el cual señala que mientras que un estudiante del clima educativo del hogar está con, más bien, que en su hogar hay un bajo clima educativo, este, hay 11 con un clima educativo alto, ¿verdad?, que sería la principal variable que explicaría el acceso a la educación superior, el tema del capital cultural. Si tomamos siete de cada diez estudiantes del sistema educativo superior universitario, vemos que son de la zona urbana, son de la región central, pertenecen al quintil de ingresos 4 y 5 y son del sector público, ¿verdad? Entonces, ante esto, ¿qué pasa en la Universidad de Costa Rica? Bueno, hay una demanda constante por el aumento de los cupos, pero la oferta se mantiene, no se ha variado, cuatro mil cupos, cinco mil cupos para el año 2008. Esta es la diferente fase del proceso de admisión a la universidad, donde está la parte de inscripción a la prueba, la realización de la prueba de actitud académica, la condición de elegible, concursan admitidos, no admitidos y la consolidación de la matrícula. el estudio, el trabajo que yo hice son de las personas que realizaron la prueba de actitud académica, hay diferentes variables y lo que se toma es una base de datos de la oficina de registro, la Universidad de Costa Rica, donde hay variables como la zona de residencia, la zona de procedencia, el colegio donde vienen, la edad, el estado civil, la beca que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, con esa base de datos, yo construyo un modelo estadístico para demostrar cuál, o más bien para determinar cuál es la variable o las variables que están implicadas en el acceso y la permanencia a la universidad. Para este mismo año, 2006, 2007, de cada 100 personas que hicieron el examen, finalmente, sólo 18 pudieron haberse matriculado en la universidad. Un estudio anterior que es de la Corte de Estudiantes de 1990 y la Corte de Estudiantes del 96 muestra que pasados los primeros tres años, el 70% ha salido de la educación superior pública, hay un desplazamiento a la educación privada en su mayoría y sólo cinco de cada 100 personas terminan su plan de estudios en el tiempo señalado. El estudio que señalaba anteriormente de Molina muestra cómo los estudiantes de la Facultad de Medicina terminan su profesión en esos cinco años establecidos. Esto quiere decir que quiénes son los estudiantes que pueden terminar la malla curricular en el tiempo establecido, mientras que los estudiantes que hay un relegamiento a otras profesiones duran en promedio ocho o diez años para graduarse. Son personas que trabajan y que no están necesariamente en la universidad siempre. Entonces, este modelo que plantea la universidad como un solo tipo de estudiantes que puede graduarse en un tiempo establecido. Aquí vemos que aproximadamente uno de cada dos estudiantes cuenta con beca, como ya le había dicho, es una acción afirmativa que hace que los estudiantes permanezcan en la educación superior y sean los que tengan mayor eficiencia terminal y titulación de la universidad. Por lo tanto, es de suma importancia el tema de contar con una beca. Lo que yo me planteo a partir de todo esto que les ha dicho es que cuál es la relación entre los factores institucionales, demográficos y socioeconómicos con el acceso y permanencia a la universidad de Costa Rica durante el periodo que ya señalé y cómo se vinculan esos factores y procesos de admisión con la condición de inclusión y exclusión social de las personas que realizan el proceso de admisión en el año 2006. Parte de una hipótesis y es que las clases sociales altas y medias monopolizan unos capitales. ¿Cuál capital? La credencial educativa que está en disputa en el campo de la educación superior que se están mediante pugnas de poder en el campo de la educación universitaria restringiendo y bloqueando el acceso y permanencia de la enseñanza superior universitaria a las clases sociales bajas. En resumen, lo que quiero decir es que partiendo de un referente teórico como es la discusión crítica a las desigualdades sociales hay una disputa en el campo de la educación superior universitaria donde hay un proceso de monopolización de la credencial educativa y las clases sociales antes mediante expugnas de poder están monopolizando esa credencial educativa que posteriormente se ha incorporado al mercado de trabajo ya que el mercado de trabajo reconoce títulos y no años de estudio. ¿Cómo entender la desigualdad social respecto al acceso y permanencia a la educación superior universitaria? Bueno, la exclusión social es la forma más extrema de la desigualdad social. Es un continuo. donde la realidad no se manifiesta en términos duales en la que existe un mundo de inclusión ajeno, independiente y opuesto a la exclusión sino más bien que en ambos fenómenos constituyen los extremos de un continuo en el que la inclusión es precaria y la exclusión no es total. Estamos hablando de un continuo y puede haber inclusión social mediante el mercado de trabajo o las ciudades sociales. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud. ¿Cómo hay inclusión social mediante estas dos escalas? La escalación social y la escala de inserción laboral. Para ir finalizando, lo que yo me planteo es hacer un modelo de regresión logística binario, donde tengo una serie de variables, un índice de factores institucionales, demográficos, la clase social, el capital cultural y factores individuales y cómo se relacionan estos con la superación de fases de acceso a la admisión, o sea, acceso, y la permanencia de rendimiento académico, exerción y eficiencia terminal. Y la propuesta es que la clase social es la que determina el acceso, pero el capital cultural explicaría la permanencia en la educación superior. Esto es el resultado de un análisis multivariante, no voy a tallar, simplemente quería tener aquí, y el análisis multivariante de esos 28.000 registros, se llama un análisis de clúster, él determina a partir de las variables como la región donde viven, el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo social, el índice de género, el colegio de procedencia, etcétera, etcétera, él hace ese análisis y determina tres grandes grupos, clase baja, clase media y clase alta. Ya tenemos la primera variable que yo construí, que es la clase social, dos minutos, perfecto. Y ahora lo que hago es todas estas variables las hago correlaciones, pero en un nivel multivariante, o sea, todas funcionando al mismo tiempo, y con el estadístico de igual, se determina que la variable que explica el acceso no es la región donde viven, no es la zona, no es el tipo de colegio, no es la nota de admisión a la universidad, sino que es la clase social, la que determina el acceso a la universidad, en este caso, que sería la variable explicativa. Entonces, lo que estaríamos viendo aquí es un tema de reproducción social, no cómo se reproducen, donde tenemos estudiantes que los están homologando, están homologando personas con distintos orígenes sociales y los ponen a competir mediante una preactitud académica que finalmente está restringiendo y bloqueando el acceso en contra de la voluntad de un grupo importante de personas. Por lo tanto, estaríamos hablando de desigualdad social en la medida en que se restringe o se bloquea el acceso y disfrute de este bien público, que sería la educación superior universitaria estatal en Costa Rica. Gracias. Muy buenas tardes. Saludamos desde Chile. Nosotros somos tres colegas que hemos venido para la ponencia del relato, una experiencia de mediación para reflexión pedagógica. A mi lado está Luz María Terán, Silvia Contreras que expuso anteriormente y mi nombre Viviana Parra. Nosotros venimos desde la Universidad Central de Chile que es una universidad privada. Es una de las primeras universidades que se crea en Chile pero recibe fondos públicos en la medida que se dan becas a los estudiantes. Es una modalidad por lo que entendíamos distinta por lo que conversábamos con algunas colegas de Costa Rica. Nosotros iniciamos dentro de la universidad en la carrera de educación diferencial donde pertenecemos aprovechamos unos fondos públicos de un proyecto de mejoramiento de la educación superior que es fondos públicos que se asignan para hacer investigaciones. ¿Dónde está? Ahí, ok. Y este se llama MESESUB que es lo que perdón que estaba ahí. En este marco es que nosotros como carrera y como escuela porque es más que la carrera de educación diferencial tenemos diferentes programas también nosotros decidimos que íbamos a trabajar la formación de formadores es decir trabajarlo en función de nosotros mismos como profesionales y académicos de la escuela y en eso dimos origen también como facultad a las comunidades de aprendizaje y en el caso de nosotros trabajamos alrededor de 10 profesionales que tenemos jornada dentro de la escuela. Dejo con ustedes a Luz María para que les converse sobre lo que es lo empírico. Bueno bien complicado ser las últimas porque casi toda la teoría se ha ido abordando y empezar a tratar de hacer todas las relaciones sería quedarnos toda la tarde aquí pero parece que no tenemos toda la tarde. Ustedes me frenan si también hablo muy rápido yo tengo un beneficio sí yo soy boliviana de origen así que hablo un poquito más claro que mis compañeras chilenas. Aprovechemos de bueno como Viviana decía este proyecto Mese Sub que se sumergió en la universidad que era un compromiso de la facultad de educación nosotros lo concentramos o la intención como también señalaba Viviana tiene que ver con la formación de formadores ¿no? de futuros docentes cuando nosotros nos metimos en el tema del Mese Sub y nos comprometimos con este objetivo de analizar cuáles son nuestras prácticas qué somos los docentes en el aula qué hacemos cómo enseñamos fue una mirada que tratamos de hacer desde el punto de vista de lo que nosotros hablamos en educación especial nuestra carrera se plantea con un enfoque inclusivo y eso es un desafío un desafío porque si decimos que somos inclusivos entonces qué tanto nosotros proyectamos a nuestros estudiantes este enfoque inclusivo así partimos analizando de que efectivamente la educación tal como dice Estrada es un mundo más bien público no es un tema privado por lo tanto deberíamos compartirlo compartir estas aulas hablemos al respecto de lo que hacemos o no hacemos en el aula así logramos construcción de significados en un mundo social y contextualizado esta construcción de significados estaría desde probablemente una mirada muy individual pero también colectiva y ahí Vygotsky evidentemente nos juega y nos tira para reflexionar el relato entonces ha sido como un poco comentó Silvia en la anterior ponencia ¿verdad? ella explicó muy claramente que era el relato y las propiedades que tiene la narrativa cuando nosotros construimos significados y el relato entonces lo 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 agarramos como un instrumento y nos atrevemos a decir y esa es nuestra propuesta un instrumento de mediación un instrumento de mediación que para esta comunidad de aprendizaje la entendimos después de que finalmente Viviana va a agarrar las conclusiones así que me estoy adelantando un poquito Vivi entonces yo voy a relatar la experiencia para no entrar tanto en el tema sino les voy a contar qué es lo que ha pasado decidimos embarcarnos en esto nos miramos los docentes y dijimos a ver ya busquemos el relato como un instrumento que nos va a permitir expresar qué pasa en el aula qué sucede en las salas entonces cada docente tenía que llevar a una reunión colectiva su relato de su clase la experiencia de una clase entonces yo cuento mi clase y la primera experiencia aparecieron relatos de este tipo decía por ejemplo la clase del 16 de abril se inició pasando la lista constatándose la mayoría de los estudiantes luego se le recordó lo que se había acordado a la clase anterior que era conocer y hacer un taller para empoderarse de la prueba obviamente el relato continúa son relatos un poquito más largos y lo que nos dimos cuenta nos quedamos un poquito callados nos miramos y sigue a la otra qué pasó en esto colectivo esta persona lee su relato después nos juntamos los docentes y nos damos cuenta que nuestros comentarios a ver hablemos del relato de la docente y cuando hablábamos del relato de la docente lo que aparecía era sí, sí es una buena clase sí, tiene inicio desarrollo y cierre entonces todo lo lo científico y lo técnico pero florecía de parte de nosotros había dicho alguien cuando hablábamos de la educación preescolar como que se tiende a escolarizar dijimos verdad hace ayer parece que alguien planteó yo quiero atreverme a decir que parece que en los docentes de la universidad tendemos a academizar este es un invento de palabra que acabo de hacer entonces como que todas tratábamos de evaluar si estaba bien o mal cuál era el inicio con el desarrollo y el relato era una construcción técnica perfecta estructurada y cerrada y estamos hablando de docentes que hablan de reflexión pedagógica ya entonces dale video qué decidimos mirábamos esto dijimos esto está vacío esto no nos llena cómo llegamos a una reflexión si pareciera todo perfecto si pareciera todo ordenado está sin nada de reflexión entonces decidimos en nuestra última reunión decidimos hacer otro tipo de relato y nos dijimos dejémonos llevar no nos preocupemos tanto de lo que el otro me va a mirar o me va a decir tratemos de hacer verdaderos relatos y ahí comprendimos un poco Silvia fue un aporte muy importante en la comunidad de cuál era el sentido de la narrativa cuando uno expresa probablemente muy emocional en un principio nuestra intención era llegar a otro tipo de reflexiones pero ahí vamos a contarles y aparecen nuevos relatos entonces este relato por ejemplo ya si lo pueden visualizar tiene otra mirada en nuestra última reunión me doy cuenta que ha perdido esa habilidad o sea la habilidad de escribir espontáneamente que mi cabeza está pensando en lo que al otro le va a gustar escuchar lo que yo debería decir y en lo que mi clase representaría una buena clase o sea ya empezamos a contar qué es lo que nos sucede cuando reflexionamos qué pasó otra vez nos reunimos escuchamos estos relatos se lee en voz alta el relato todas estábamos atentas una vez finalizada la lectura hubo otro silencio entre los docentes nos miramos las caras y notamos la diferencia y empezamos a intentar comprender lo que sucedió a la docente en ese momento mientras contaba este relato qué nos llamaba la atención de su experiencia qué hay detrás de todo lo que intenta expresar esa docente qué es lo que le sucede entonces ya hay un un vuelco un pequeño cambio o no entre lo que pasaba al principio y lo que fue el vivir el relato ya como un instrumento de mediación es así dice otro relato otro ejemplo es así como voy señalando grupo por grupo siguiendo la pauta de la guía me hubiera gustado más iniciativa de parte de las estudiantes pero noto que ya se quieren ir estamos muy cerca de la hora de término de la clase y algunas ya están arreglando las mochilas las mochilas también sí las mochilas ya estamos bien qué sentimos entonces en esta reconstrucción mirábamos de que la comunidad vivió como una comunidad de aprendizaje solo a partir de la oportunidad de crear y de analizar los relatos reales cuando hablábamos de verdad qué era lo que nos pasaba en la sala de clases lo que realmente la comunidad vivió lo enriquecedor que fue sacarnos la cabeza eso fue una expresión sacarnos la cabeza y hablar desde otro lugar la guata nosotros llamamos guata esto la barriga no sé qué la barriga hablar desde la barriga desde el corazón de donde quieran entonces fue interesante como nosotras en esta experiencia que queríamos contarles una experiencia muy chiquitita pero como comunidad también además ha permitido mirarnos que eso es lo que permite el relato estas subjetividades intersubjetividades estaban permitidas estaban permitidas porque eso era lo único que me permitía mirar de verdad lo que estaba sucediendo en mi sala de clases y entonces después esta experiencia que tuvimos que quiero expresar que para nosotras no fue fácil porque fue en el fondo sacarnos como de alguna manera en el andar de todas esas experiencias y por supuesto que es más largo aquí lo hemos sintetizado fue sacarnos como las barreras que teníamos personales académicas llamémosle mejor caretas prejuicios en fin para poder resolver y llegar a estas conclusiones como una experiencia que la encontramos todavía muy valiosa y que nos ha servido para pensar en realizar en realizar más experiencias de esta fue el acuerdo unánime del equipo una de las de las conclusiones es que potenciamos la reflexibilidad y no una reflexibilidad personal sino no intrapersonal sino que también interpersonal con el otro con los otros y eso creímos que era importante porque a veces reflexionamos en pares entre amigos entre colegas más cercanos pero no en los equipos colectivos diversos en los cuales participamos y estos espacios dedicados a leernos a reinterpretar lo que está diciendo el otro desde las perspectivas de las creencias que tenemos cada uno de nosotros de nuestros mismos prejuicios al respecto de lo que es la educación y cómo debería ser en este caso una clase de un académico entre comillas o docente universitario y resultó ser un diálogo bastante agradable en el andar yo creo que fue una cosa que fue madurando y que nos permite un diálogo agradable o amistoso o amigable es que eso va provocando un mejor contacto y al mismo tiempo mejores relaciones entre personales y el desarrollo de habilidades sociales también entre ese equipo de trabajo que puede digo puede porque tampoco voy a apostar en este momento nosotros no hemos sacado esas conclusiones puede ser que resulte un equipo colaborativo de trabajo colaborativo de verdad no solo un equipo de trabajo sino que con todas las normas de un trabajo colaborativo por otro lado permite relacionar en esta observación y en este relato de lo que ocurre con los estudiantes es cómo me paro yo frente a los estudiantes qué aprendo yo de los estudiantes no solamente desde la mirada del docente y en eso observando y comparando las reflexiones que hacíamos de los relatos y los comentarios de nuestros colegas es mirar al estudiante para resignificar nuestra docencia cuánto nosotros estamos entregando o supuestamente validando y que realmente a los chiquillos en este caso que sea relevante para su aprendizaje y les sirva que sea significativo relevante lo recuerden me acordé de una de las ponencias sobre la memoria entonces no se trata de la memoria se trata de que sea algo significativo para la experiencia de vida y para su trabajo posterior trabajo en prácticas o mientras se están formando en la docencia pero que en el fin en la finalidad sea realmente algo que releve el estudiante y en esto además nosotros significamos mucho lo que es cuáles son los motivos las actitudes los valores las creencias como les mencioné antes los prejuicios las presiones estructurales porque nosotros como docentes también tenemos presiones igual como ocurre en las escuelas nosotros tenemos que cumplir con programas con calendarizaciones no sé si llaman de la misma manera cronogramas en fin de trabajo que a veces nos presionan también en que tenemos que cumplir en unos trayectos ¿verdad? en cartas no sé en cualquier universidad digamos lo que estile y eso también son presiones que a veces no nos dejan remirar al estudiante o los estudiantes en el colectivo y detenernos en esas reflexiones pedagógicas con ellos para resignificar esos aprendizajes por otro lado nos legitimó o nosotros sentimos así como equipo las interpretaciones multifacéticas en torno a las responsabilidades académicas que no solo recae en el profesor que está en el momento tiene que ver con equipos colaborativos de trabajo no puede ser que solamente al estilo antiguo sea un catedrático el responsable por ejemplo de la docencia aquí hay un colectivo en el cual estamos trabajando y justamente estas comunidades educativas estas comunidades reflexivas nos permitirían realmente entre todos formar o sea formar digamos lo que es la profesionalización de los estudiantes que estamos nosotros formando formadores de formadores por supuesto que eso trae riesgos riesgos con lo que pueden ser normativas de las universidades normativas de los directivos o normativas incluso que también como lo he escuchado algunos expositores por ejemplo el dispersarse porque también uno se puede quedar detenido en algunos de los elementos que encuentran relevantes con los estudiantes porque ellos lo señalan por otro lado nos sitúa en procesos de docencia es decir observar muy bien cuáles son los contextos en los cuales estamos los contextos de los estudiantes tal como escuchaba tu ponencia por ejemplo el contexto cultural de la vulnerabilidad social y cultural económica o sea si nosotros que en nuestra universidad hay muchos chiquillos la mayoría estudia con beca primera generación universitaria trabajan y estudian por lo tanto tenemos que tener en cuenta también por ejemplo esa contextualización como por otro lado sus herramientas en funciones cognitivas en producción de textos con presión lectora y otros elementos que son instrumentales por supuesto para el aprendizaje por último nos abre nuevos espacios y dimensiones a remirar a nosotros nos abrió las posibilidades en el fondo de decir sí por este camino creemos que no es el único sino que nosotros nos hizo sentido a lo mejor después descubrimos otro para remirar nuestras propias prácticas finalmente para cerrar queda en evidencia que hay que cuidar las formas de narrar y de narrarse porque nosotros nos estamos reflejando y también estamos reflejando nuestros miedos hacia los otros nuestras barreras para cómo nos visualizan los demás que si yo digo esto a lo mejor van a pensar esto otro y me pueden perjudicar de alguna manera estoy reflejando como una anécdota también en estructuras culturales o de significación en general que le damos nosotros y además las diferencias la valoración a las diferencias diferentes formas de expresarnos fíjense que todas excepto Luz María todo el resto éramos chilenas ya chilenas casi de por vía Luz María pero quiero decir que igual son subculturas que existen al interior de la escuela también nos da la posibilidad de dar respuesta a las necesidades sobre la construcción de un sentido colectivo sobre las prácticas pedagógicas y creemos que es una de las cosas más importantes para no solamente crear un sentido individualista sobre lo que es la práctica pedagógica personal y recursiva quizás sino que aquí tenemos un colectivo que nos ayuda a reflexionar gracias muchas gracias a Luz María y Viviana que nos acompañan desde Chile ¿verdad? vienen desde un viaje bastante pesado y a Anthony y Mauricia y Victoria creo que los temas que se expusieron en esta mesa fueron muy interesantes de fondo requieren un replanteamiento de la visión que tenemos de las cosas y para generar cambios pues habría que ver los problemas ¿verdad? desde otros puntos de vista como ustedes lo han planteado preguntas bueno aprovecho este espacio para agradecerle a los compañeros de Onda Unet que estuvieron transmitiendo durante estos dos días especialmente a Pablo que ahí este atrás si ha estado siempre este con nosotros y también agradecer a las personas que nos han acompañado en vivo ¿verdad? desde desde internet bueno aquí tengo una pregunta pero no sé a quién va dirigida dice ¿cuál cuál es la diferencia entre la variable o ítem clase social así que la familia y que la familia especialmente la madre no tenga escolaridad ¿cómo se sustenta una u otra? ¿entendió o la ley o la ley ok el tema de la la diferencia radica en que la clase social como tal es un constructo metodológico el no el concepto de la clase social sino la variable clase social dentro del modelo logístico ya que parte de es una reformulación de la variable a partir de otras variables que se hace mediante un modelo una técnica estadística que es multivariante que se llama análisis de cluster que son análisis de puntos donde se concentran y ahí se construyen y uno puede ver por ejemplo en los índices de desarrollo humano el índice de desarrollo social que son inferiores a cuatro son personas que no fueron admitidas a la universidad son personas del área rural y ahí uno puede ir construyendo de forma inductiva el tema de la clase social a partir de un análisis de cluster ¿cómo se relaciona esto con el tema de la escolaridad de la madre? bueno esto ya lo han demostrado el estado de la educación por ejemplo donde las personas que tienen sus padres y su madre tienen algún grado de educación superior tienen siete veces más probabilidades de ingresar a la universidad de aquellos que no lo tienen ok cuando usted señala en su investigación que es la clase social la que marca diferencia en tanto posibilidad o no de acceder a la educación usted se refiere en realidad a estrato social esto hace así adrede ¿por qué utilizar clase social en el lugar de estrato social? los estratos sociales a lo largo de la historia tienen que ver con formas de organización social y estrato social una de las formas de estrato social en el capitalismo se llama clase social este estrato social también fueron las formas del esclavismo otro estrato social es el tema del feudalismo el señor del serbo de la gleba el señor feudal entonces clase social es una forma de estrato social no es lo mismo estrato social y clase social la clase social es una forma de estrato social de la modernidad ¿por qué utilizar el concepto de la clase social? bueno se retoma el tema de las clases sociales porque la discusión teórica actual sobre la forma crítica de entender el tema de la desigualdad es que la desigualdad no solamente se da entre individuos se da entre individuos entre pares categóricos y principalmente entre clases sociales entonces es un replanteamiento que hacen posiciones neomarxistas como Eric Ollian Wright Darendorf y se retoma esa discusión teórica y que se introduce en América Latina y lo ha hecho el doctor Juan Pablo Pérez Sainz el doctor Maynor Mora para discutir el tema de las desigualdades sociales principalmente el tema de desigualdades sociales de ingreso donde hay un acaparamiento por parte de una clase sobre la otra la última pregunta que tengo acá ¿cree que pasa el ingreso condicionado por clase social en la universidad nacional aquí es importante mencionar que por ejemplo que solo hice el estudio en la universidad de Costa Rica duré un año y medio peleando con la universidad para que me diera los datos ¿verdad? antes de pedírselos a que se los dieran a Alejandro el periodista de la nación yo los había solicitado seis meses antes y no me los habían dado pasaron 70 cartas para que la universidad me diera esos datos ¿verdad? un año y medio completo para que la universidad me diera los datos sobre el acceso a la universidad entonces solo tuve tiempo para hacer la universidad nacional me hubiese encantado hacer esto sobre las diferentes universidades para hablar de la educación superior universitario estatal solo tuve tiempo de hacerlo de la universidad de Costa Rica lo que si no podría yo señalar el TEC pero si podría hablar por ejemplo de la UNED ¿verdad? donde el modelo de educación a distancia posibilita el acceso de diferentes personas según su origen social eso es lo que podría plantearse uno de hipótesis pero los datos que yo tengo que duré un año y medio consiguiéndolos solo podría hablar de la universidad de Costa Rica parece que es anonimato las preguntas a mi me alegra muchísimo que me hayan hecho esta pregunta o que nos hayan hecho esta pregunta me parece espectacular dice ¿cómo manejan la resistencia docente? claro hay resistencia y eso no perdonen que me pare pero es que como que eso me inquieta la resistencia no la manejamos es que también está permitida la resistencia entonces nosotros abríamos este espacio de conversación y el que se resistía se resistía pero pero de alguna manera cuando fluía en la segunda instancia el relato no en la primera la primera de hecho presentó más resistencia que la segunda cuando ya fluía el tema del relato las resistencias se soltaban y en el discurso porque el colectivo ahí se abrían las posibilidades y todos opinábamos y todos conversábamos bastó con que alguien haga un relato mucho más puedo decirlo así sincero más abierto como para que eso permitiera que las resistencias se bajaran no digo que no existen y todavía persisten y van a estar por eso mismo este academizar este docente que está en perfectas condiciones y con las chalitas bonitas con todo de alguna manera se desestructura se quiebra entonces a mí me gustó mucho la pregunta gracias por hacerla solo agregar que yo creo que esto de las barreras o lo que es natural en el ser humano hay que entenderlo como los conflictos es algo natural que va surgiendo y a lo mejor las personas que en un momento ponen barreras después no por lo tanto hay que tomarlo con la naturalidad que esto es dinámico entonces en la medida que uno lo entienda así se van sumando algunos se van restando pero podemos seguir con esa dinamismo yo tengo dos preguntas aquí en mis manos una que dice qué diferencia hay entre transdisciplinaridad y el diálogo de saberes qué implicaciones tiene optar por uso por usar uno o el otro digamos ¿verdad? entonces el diálogo de saberes se da cuando hay diferentes niveles de realidad en ese momento hay diálogo de saberes y cuando estamos con la lógica del tercer incluido hay diálogo de saberes de hecho la teoría transdisciplinar lo que plantea es que el diálogo de los saberes incluso con ese nombre yo pienso que la persona que hizo la pregunta ha leído sobre transdisciplinaridad porque ellos lo plantean como un diálogo de saberes ¿verdad? como un medio yo pienso que es como algo que se da como una consecuencia sin ponernos demasiado técnicos ni teóricos en el momento que interactuamos con el otro ya hay un diálogo de saberes y la transdisciplinariedad o por lo menos esta que yo estudié es inclusiva y ya ese es el otro concepto que nos hace asumir un diálogo de saberes porque no estamos excluyendo ninguno ni siquiera las visiones diferentes a las nuestras están excluidas que es lo fundamental en la transdisciplinaridad por lo menos como yo lo veo es que se negocian reglas al principio cuando vamos a contestar a un desafío cuando vamos a trabajar de abordar un desafío tratar de abordar un desafío contextual vamos a negociar algunos principios que no vamos a traicionar ¿verdad? yo tengo una experiencia previa en la que nosotros negociamos y dijimos bueno yo trabajaba en un centro infantil y dijimos ¿qué es lo innegociable? ok lo innegociable es el cumplimiento de los derechos de las niñas y desde ahí el diálogo de saberes se daba las visiones se daban pero se iba a responder con base en eso innegociable entonces a mí me parece que antes de que nos pongamos a hablar todos desde nosotros y defender que la mía prevale mi posición prevale sobre la tuya ¿qué es lo innegociable? ¿verdad? ¿y cuál es la prioridad para el beneficio de las mayorías? eso es para mí la clave y luego la otra que me dicen es cómo manejan las emociones los estudiantes yo imagino que los estudiantes de México esta pregunta es riquísima yo voy a tratar de responderla rápido porque efectivamente se da un movimiento emocional o sea cuando cuando los estudiantes y las estudiantes llegan a una clase a no aprender contabilidad y que los mandan a caminar por Vallarta por ejemplo yo jugué dos roles ahí yo era como docente y participaba en el taller de investigación acción pero también iba a clases y era una estudiante entonces yo me relacionaba con las estudiantes y los estudiantes como una de ellas yo hacía las actividades y participaba en el taller entonces tuvimos que grabar un bus irnos bajarnos en tal localidad caminar por la localidad hablar con la gente de la localidad y eso lo sacudía porque fue efectivamente romper el paradigma de denme el conocimiento y lo repito en un examen y eso generaba este digamos rompimiento de esquemas había mucho espacio para comunicar eso yo creo que esa es la clave en ese diálogo de saberes se hacía preguntas acerca de qué sentíamos y bueno lo innegociable lo innegociable era que la transdisciplinaridad los iba a ayudar les iba a ayudar a ser mejores profesionales e iban a estar mejor preparados para responder a ese contexto que es transdisciplinar de por sí y que ha sido transdisciplinar toda la vida entonces a veces algunos me decían a mí yo no sé para qué hacemos esta tontera y yo entrevistaba a algunos y entonces al principio de las clases al inicio de mi pasantía me contestaban eso y al final me decían no, no, no está bien he aprendido he tenido que contrastarme con el otro tienen una actividad lindísima donde cada uno define un problema de acuerdo a su disciplina y tienen que leer sobre el mismo problema la pregunta que elaboró el de derecho versus el de comunicación colectiva ese es un ejercicio que a mí me parece que el impacto penetra o sea fue muy rico que ellos pudieran ver o el problema de la basura fue el que habían definido y cómo cada profesional había hecho una pregunta distinta eso los acercaba emocionalmente los acercaba al otro entonces no vamos a negar que ahí ahí no sé si la palabra es como resistencia pero ahí se rompe el esquema pero la respuesta es positiva incluso ya hay tesis transdisciplinares y la otra cosa es que la universidad respeta si un estudiante lo quiere hacer con un compañero o individual la universidad respeta eso o sea no impone que tiene que ser ellos motivan para que lo hagan en grupos de cinco pero si no les respeta entonces de alguna manera esa emoción tiene un espacio tiene un lugar para construir y yo pienso que en eso Vygotsky es clarísimo ¿verdad? cuando él plantea sin emoción no hay pensamiento y para mí eso es como yo decido creerle a él bueno muchas gracias bueno muchas gracias aquí se les entrega estos recuerdos solamente quería de nuevo agradecer a las personas que están aquí pedirles por favor que llenen la evaluación que está en la carpeta e invitar ahora a Wanda Rodríguez y a Ricardo Vaquero para el cierre de la actividad ¿cuál es la actividad? 4 y 20 4 y 20 4 y 20 Gracias. 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 Al final del evento, obviamente, somos menos, pero sé que estamos siendo grabados y vistos. Se nos ha pedido al compañero Ricardo Vaquero y a mí que hagamos el cierre y que compartamos unas reflexiones sobre la experiencia de estos dos días. Así es que vamos a proceder a ello. Bueno, ayer comenzamos haciendo un recuento histórico de los logros y de los pasos que se habían dado desde que en el 2007 comenzamos el trabajo en la exploración del enfoque histórico cultural con el apoyo del INIE. Y pienso que esta actividad testimonia de alguna manera los logros de esos siete años. Al pensar en esto, me hice varias preguntas. La primera es, ¿qué nos ha convocado y qué trajo la gente que llegó aquí? Que en realidad fue más gente que la que en inicio se pensó. Se pensó en una actividad pequeña de 40 personas, se pasó a 60. Después aumentó el número y que hasta hace un rato hubo aquí un buen número de personas. Pues yo pienso que nos ha convocado la insatisfacción con teorías, prácticas e investigaciones psicoeducativas en nuestros particulares contextos de vida y de trabajo, los cuales se caracterizan por una gran diversidad temática como evidencian las ponencias. Vimos ponencias que iban hasta el trabajo en neurociencia y en comodidad con la neurociencia tradicional a trabajos que iban sobre prácticas educativas y modelos educativos que iban contra el modelo tradicional o que objetaban esa práctica tradicional de distintas maneras. Y lo vimos pues en las presentaciones de los colegas costarricenses, pero también tuvimos las colegas de Chile con planteamientos similares en otro contexto. El compañero que nos habló desde Canadá, ¿verdad? También con preocupaciones similares. Así que yo creo que nos ha convocado una insatisfacción con la manera tradicional de hacer las cosas. Al mismo tiempo creo que nos ha convocado la necesidad y el interés en explorar alternativas de solución o al menos en buscar estrategias de enfrentamiento a los problemas que provocan esa insatisfacción que sentimos. Y que en esa búsqueda de alternativas hemos, algunos, encontrado claves o pistas, como pudiéramos decir, en el trabajo de Vygotsky para orientar nuestra gestión, para orientar nuestro pensamiento, para orientar nuestra acción creativa. Creo que nos ha movido también, y esa fue la convocatoria al final de la jornada del año pasado, el interés y el deseo de compartir experiencias, investigaciones, de establecer un diálogo constructivo y de buscar vínculos de colaboración entre personas que evidentemente tenemos un interés común, que está definido, ¿verdad?, por la insatisfacción y la búsqueda de alternativas. Así es que pienso que en este intercambio hemos buscado apoyos. Las compañeras hablaban de comunidades de aprendizaje. Yo creo que el sentido de comunidad, el sentido de que el esfuerzo sea no solo de uno solo, sino de varios y de sentirnos acompañados en esto es importante. Pues, ¿qué quisiera destacar de esta experiencia, más allá de estas reflexiones sobre lo que nos convocan? Que entiendo que debemos pensar este momento o este proceso como un proceso de aprendizaje permanente, de construcción continua y de deconstrucción en el camino. Y que para mí esto implica cuatro, por lo menos cuatro dimensiones. Algunas más manifiestas que otras en todo lo que hemos visto. Una de autogestión, pues mucha gente se acerca. Cuando iniciamos este proceso, mucha gente decía, no hay suficiente literatura. En la facultad donde me he formado, donde me forman, pues no me han hablado del enfoque histórico-cultural, no me han mencionado a Vygotsky. Es la primera vez que yo oigo hablar de esto. Entonces, una invitación a decir, pues sí, estamos en un contexto universitario, estamos en cierto sentido, como se decía ayer, domesticados. Seguimos el prontuario del profesor, pero somos agentes y podemos iniciar búsquedas y contactos de muchas maneras. Así que parte de lo que hemos tratado desde el comienzo de fomentar es la no dependencia en un otro que tiene un saber que va a repartir, sino en esfuerzos de compartir, pero en un deseo propio de buscar y de leer. Y que esa autogestión, nosotros hemos hecho mucho énfasis a través del tiempo y seguimos insistiendo en ello, debe pasar por la lectura de textos originales, ¿verdad? Ayer ya señalamos muchas de las dificultades con las interpretaciones. No quieren decir que se ignoren las interpretaciones, pero que una aproximación al texto original en las áreas de nuestro interés es fundamental. Otra dimensión que ya la mencioné, pero me parece importante resaltar, es la idea de la colaboración. Si hay un esfuerzo de autogestión, nos proponemos desde nuestro interés, pero como se ha demostrado, bueno, y se ha expresado, el conocimiento se construye colectivamente y se construye en interacción social. Así que esta autogestión tiene que venir de la mano de colaboración con otros, fomentamos, y en ese sentido una de las satisfacciones más grandes en este proceso es que este fue el mensaje desde el comienzo y los grupos se han organizado, se han creado equipos de investigación que están avanzando el enfoque y ese aspecto colaborativo, comunitario, de apoyo me parece importante. También el acompañamiento, ¿verdad? Porque siendo que se inicia o se ha iniciado recientemente el estudio y la profundización en el modelo, pues ciertamente hace falta o se valora un acompañamiento en ese proceso y ahí reconocer, pues, que hay niveles. Yo creo que eso ha resultado evidente en los trabajos. Hay personas que han leído más, que han trabajado más el modelo y hay personas que se están iniciando. Así que un trabajo en ese sentido de acompañamiento, yo prefiero ese término al de tutoría y al de mentoría, de acompañamiento, me parece que puede ser y me parece que ha demostrado ser un elemento importante en los logros alcanzados. Y el cuarto componente, ¿verdad?, en el que quisiera quizás subrayar más, porque me parece que los otros tres son más evidentes, es el de la necesidad de una conciencia autocrítica. Ayer decíamos que los enfoques histórico-culturales han pecado de no analizarse histórica, cultural y socialmente en sus dinámicas, que ha habido poco análisis histórico-sociocultural de los propios enfoques y que esa es una tarea pendiente. Pero que es una tarea pendiente, tanto al nivel, pudiéramos decir, teórico-amplio, como al nivel de trabajo particular. Y ahí pasando, ¿qué cosas me parece que serían importantes considerar en esa autocrítica o valoración de los trabajos? El riesgo de aislar conceptos del sistema teórico general, ¿verdad? Eso lo hemos visto mucho con la zona de desarrollo próximo, que se presenta como un concepto aislado. Decíamos ayer que concordamos con Wells cuando él dice que es el único concepto de Vygotsky que muchos educadores conocen sin relacionar ese concepto al conjunto de los otros conceptos que conforman el sistema teórico. Lo mismo que pasa con la idea de la cognición desvinculada del afecto, de otras relaciones, ¿verdad?, donde vemos esa separación. También una autocrítica necesaria para prevenir los riesgos de la instrumentalización y la técnica, vamos, a crítica, a teórica, poder precisar, digamos, con mayor exactitud o con mayor claridad los conceptos. Se me ocurre específicamente el concepto de andamiaje, que continuamente se le adscribe a Vygotsky, y Vygotsky no produjo ese concepto. Fue un concepto que viene de Brunner, aunque usted puede pensar que la zona de desarrollo potencial, según fue definida, ejemplifica eso. Pero el concepto de andamiaje como tal no es un concepto que viene del marco. Entonces, esa necesidad de ver que hay que pasar más allá también de la instrumentación de una técnica, me parece bien importante, y un tercer riesgo que yo creo que Ricardo habló mucho de él en su presentación ayer en la mañana, es el riesgo a limitar o reducir lo social a lo interpersonal en las relaciones docente-estudiante-estudiante-estudiante-institución. Perder de perspectiva la perspectiva más social, política, económica, que está condicionando de algunas maneras estas dinámicas, me parece que también es importante. Me parece que la reflexión sobre estos riesgos es necesaria y que deben abrirse y crearse espacios para ellas, lo cual no debe detener el proceso de avance, ¿verdad? Porque entiendo que, por otro lado, hay desarrollos que hemos escuchado cosas muy interesantes y estos desarrollos pues deben seguir, una cosa no excluye lo otro, quiero decir, que el reflexionar críticamente sobre lo que se está haciendo no implica dejar de hacer. Es que no podemos hacer esas divisiones porque entonces realmente no vamos a avanzar mucho. Creo que un logro también importante, ya casi terminando para cerrar, es la idea de producir unas memorias, un libro sobre lo que aquí se ha trabajado, que sirva para socializar y abrir a más discusión los trabajos que se están haciendo y que el INIE está respaldando, va a respaldar ese esfuerzo. Y por último, ¿verdad? No quisiera cerrar sin agradecer, bueno, a Mauricia y a todo el comité organizador. Yo no sé, los que están aquí del comité, yo creo que se deben parar y debemos darle un aplauso porque estas actividades son... Son, lo sabemos, muy demandantes. Así es que nuestras gracias a Mauricia por haber liderado este esfuerzo, a todos los miembros del comité organizador y a los asistentes que han sido también militantes en el esfuerzo y a la señora intérprete que está con nosotros desde ayer también trabajando arduamente. Así es que con eso, pues, dejo a Ricardo. Bien, quedamos los sobrevivientes. Los sobrevivientes del día 2 podría ser una buena película del cable, quedamos pocos, pero los mejores, ¿no? Yo creo que todos se acuerdan. No hablamos como Wanda de cómo hacer en verdad el cierre, cada uno lo hizo a su manera. Y curiosamente me salió algo similar, no voy a repetir lo que ha dicho Wanda, pero sí en términos de señalar riesgos y señalar pistas. Sin embargo, yo voy a referirme a cuestiones un poco más genéricas y pensaba en cómo mantener un delicado equilibrio entre efectivamente una lectura contextuada, rigurosa, de la obra del propio Vygotsky, si se quiere, de algunos vygotskianos y neovygotskianos, pero simultáneamente cómo evitar el riesgo de sancionar lecturas canónicas versus lecturas no canónicas. Es decir, cómo poder movernos con rigor y sin embargo flexibilidad en sus lecturas. Yo creo que eso es bien importante. Lo mismo que recontextualizar la época de la producción vygotskiana implica a su vez, como otro movimiento, de algún modo creo que Victoria lo señalaba, contextualizar también nuestra época. Los dos movimientos, justamente. Es decir, para comprender bien la naturaleza del origen, las tensiones que le originaron, y probablemente si estamos hablando de él es porque rebalsó las tensiones de su época, pero simultáneamente hacemos cargo de nuestras cuestiones de época. Y yo creo que el encuentro estuvo permanentemente planteando ese tipo de cuestiones. Tal vez cuando yo hablaba ante una de las preguntas también que creo que también era de Victoria, porque hablaba yo de enfoques socioculturales en plural, y porque de hecho creo que hay una diversidad de enfoques dentro de esto que podemos llamar las consecuencias de la obra vygotskiana, por un juego de palabras podríamos decir que lo que estuvo rondando además de la diversidad de enfoques, fue los enfoques sobre la diversidad. Yo creo que eso apareció con mucha recurrencia como un problema y creo que es efectivamente un problema de época. Tal vez una aclaración que pueda valer con respecto a lo que había sido también mi charla introductoria, es que cómo aparece con recurrencia, aunque tuvimos escasas intervenciones ligadas a lo no educativo, como a lo clínico y demás. Me dio gusto ver por la amplitud, hablamos de experiencias desde el preescolar hasta la educación superior, en donde podíamos tener cierta clave en el análisis emparentada a estos enfoques, por un lado, y por otro quisiera aclarar una cuestión de términos que me hizo notar alguien dialogando en los pasillos, que cuando yo refería a lo escolar, refería en general al formato escolar académico, independientemente de su nivel, y por eso la recurrencia que uno encontraría prácticamente desde el kinder hasta la educación superior, por lo menos en términos de formación de subjetividad, sobre todo, que implica la posición de alumno, esa posición ligada al infante moderno, que curiosamente, a pesar de lo que nos quiso decir la psicología evolutiva, biologista, esa posición de infante-alumno no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con una posición dentro de un dispositivo, o no, en el sentido de una posición de heteronomía, de la cual es muy difícil salir y escapar, y por eso creo que sigue en nuestra agenda con tanta virulencia el problema de la autonomía y la crítica a fomentar. Pistas que yo encontré en los trabajos, yo creo que son pistas que atendieron a por lo menos tres cuestiones que hacen a esta crisis de lo escolar, yo creo que, y espero que se haya entendido, lo escolar para mí es un analizador de las prácticas educativas modernas en general, o sea, lo escolar como formato, el formato graduado, simultáneo, la obligatoriedad, la currícula sistematizada, la regulación minuciosa de espacios y tiempos, es un corset que de algún modo colonizó las formas también no escolares, y de hecho una buena batalla de la educación popular fue qué hacer justamente con la propia educación formal, si entrar y quedar colonizado, salir y quedar exilado, y efectivamente es una tensión algo inevitable, pero que fue un proceso histórico largo. Si habláramos de la crisis entonces de lo escolar, en ese sentido, del formato de lo escolar, yo creo que podríamos hablar, y se mencionó, de una crisis de calidad, Mauricio lo refirió bien con respecto a la educación superior, que casi colonizó la crítica educativa, también en los trabajos de Wanda, es decir, y una calidad que a pesar de que se da el nombre de calidad total, que tiene ese tupe, en el fondo sabemos que no salió más que de una lógica de rendimiento tipo prueba Pisa, como Mauricio insinuaba, pero no obstante, sin duda, es como si allí tuviéramos una no concreción de aquel ideal panzófico de Comenius, de enseñar todo a todos, es decir, y nuestra crisis sigue revelando un poco eso de aquella ilusión del proyecto moderno, en un modo la crisis de rendimiento es el que no logramos enseñar todo, eso está claro, y es cierto que hay tarea para hacer allí, aunque no podamos pensar que estratégicamente no sea la más fundamental o demás, pero hay también urgencias a atender, porque estamos teniendo muy pobres rendimientos con muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros alumnos, y sobre todo sectores populares, y eso es bien grave, sobre todo por las distribuciones de capital y demás, con lo cual se nos suman tareas, eso es lo que quiero decir, es una tarea que uno podría considerar, bueno, pero se puede llegar a confundir con una tarea más técnico instrumental, de algún modo, sí, no lo es, en verdad, es profundamente política, pero además, lograr destrabarla o resolverla, y hubo varias ponencias en ese sentido, ojalá, ojalá lo logramos. Yo creo que hay una segunda crisis a la de calidad, que es una crisis, llamémosla, de inclusión, en el sentido, el ideal mansófico decía enseñar todo a todos, y ese todos volvió a quedar en un todos relativo, desde cómo fuimos aumentando la frontera de lo educable, tanto hacia la educación especial, como aún las poblaciones, o que bien no hemos llegado a incluir en el sentido de escolarizar, o bien a los que hemos incluido, como de algún modo se sugirió en la mesa más subversiva, ligada a la pedagogía, Kier, y Krip Theor, y la cuestión del discurso performativo, bromeando un poco, en donde aún la inclusión puede aparecer bajo esa figura que Carlos Schlier generó de inclusión excluyente, o sea, que en verdad, la propia identidad del incluido genera una, entiendo, una polaridad que es paradojada. Yo me arriesgaría a decir que hay una tercera, aunque estoy cerrando, estoy cerrando, pero voy a pasar un cierre de una hora y media, pero estoy cerrando. Hay una tercera cuestión, que me parece que la crisis, que me parece que es más profunda y a atender, y que está todo el tiempo rodeándonos, no es la de calidad ni la de inclusión, aunque son urgencias, sino la de sentido. Es decir, qué sentido están teniendo hoy día una práctica todavía con la inercia del formato escolar moderno, ante cambiantes poblaciones, cambiantes escenarios, y seguimos todavía con una cultura inercial, como se señaló, de trabajo docente liberal, en el sentido de no trabajo en equipo, no trabajo en colectivo. O sea, tenemos que señalar como experiencias excepcionales aquellas que harían a una práctica antropológicamente habitual en cualquier cultura, y la nuestra perpetuó esta aberración del formato escolar, a mi juicio, ¿no? Perdonen. O sea, ya no van a decir que no digo lo que yo pienso realmente. Creo que en ese sentido tuvimos muchas pistas acerca de cómo acercarnos a generar sentidos, comprender sentidos, construir sentidos, sobre lo escolar, y que es una tarea inevitable, inevitable como cuestión de época. Y aparecieron varias pistas, aparecieron dar la voz a los estudiantes, también apareció dar la voz a los docentes. En el último trabajo de las colegas de Chile, hablaban de dar la voz genuinamente, ¿no? Invitar realmente a dialogar, pero aparecieron otros trabajos. Recuperar diversos sentidos de la experiencia, también allí iba mi pregunta críptica a la mesa donde se había trabajado la cuestión de la educación musical con Yamilet, o la educación por el arte, o la pedagogía teatral, que también nos había acercado el colega, y que yo, mi pregunta en verdad fue impertinente, demasiado críptica, tanto por la letra, que no se entendía como por qué quería preguntar, pero apuntaba precisamente a esto, a decir, esas son experiencias, la de juego es más clara y clásico en su trabajo, que tienen sentido en sí mismas, ¿no? Mientras que la experiencia escolar nos logra, nos cuesta enormemente pensarlo como una experiencia que no sea solo instrumental, pero en un contexto de tanta incertidumbre, donde para muchos de nuestros alumnos de sectores populares, el futuro es realmente nebuloso, o como decían en las barriadas del Conurbano, siguiendo un grupo que era los Redondos de Ricota, así se llamaba, un grupo de rock, ante una poesía muy sutil, había grafitis que decían, el futuro ya llegó, y es un palo, ¿no? Es decir, es un castigo. O sea, era una lección enorme, se comprende, es como diciendo, ¿para qué futuro me está usted formando? Fórmeme para un presente, ¿no? O sea, fórmeme como para enfrentar esto, y en todo caso para construir un futuro, pero no me venda supuestas herramientas para un futuro que en verdad desconocemos. Bien, por último, creo que se señaló, y de nuevo en la mesa más subversiva, pero ya en otras anteriores, el papel performativo que está jugando el lenguaje, y también se ha señalado el papel performativo que juegan las prácticas. Ahí volvió a aparecer en mi corazón Foucaultiano. Y pensaba que efectivamente son productoras de identidad, y también en ese sentido, como decía Roland Barthes, así como el lenguaje es fascista, porque nos encierra en su trama, bueno, pero también nos permite un juego limitado, pero un juego al fin, ¿no? En la medida en que lo recreemos, en que estemos atentos, como se nos pedía, a los efectos de sentido que esto tiene. Y esto vuelve a nuestra agenda vigosquiana, claro, porque lo que he mencionado, el recuperar los sentidos, el papel que tiene la voz, el papel que tiene la propia lengua, y las categorías con que pensemos, desde lo epistémico ya, como bien hizo el raconto Wanda en el origen, hasta el modelo más intrasicológico vigosquiano, o sea, más sutil, en ambos es evidente que hay un lugar muy profundo pensado para el sentido, a la vez singular y construcción cultural, pero irremediablemente singular a la vez, y la vivencia, ¿no? De acuerdo, como tal vez una de las últimas unidades de análisis que Vigosky nos proponía, para entender más integralmente la relación del sujeto y al mundo, y no poder reducirlo a una cuestión cognitiva. Por último, una sola reflexión que se me vino a la mente, y hoy hablando con Victoria, que me ofició del azarillo administrativo, que es cómo construir, tal vez sea el desafío, sentidos no utilitarios para lo escolar, ¿no? Sentidos genuinos, de algún modo, era la reflexión también de Mauricio a propósito de la pedagogía universitaria, o sea, decía, ¿qué sentidos construir? Y ese sentido está muy ligado a qué tipo de experiencia logremos promover o generar en los sujetos. Y recordaba, y decía, y charlaba con Victoria, el análisis que Agamben, el filósofo George Agamben, hacía las diferencias que había tenido, por ejemplo, el consumo de drogas en los 70 y actualmente, ¿no? Y decía, tal vez en los años 70, con el pop y la psicodelia, la droga había parecido como una exaltación de la experiencia, se comprende, como algo de llevar, enaltecer, llevarla a los límites, explorarla, ¿no? O sea, pero vivirla, ¿no? Vivirla plenamente, por supuesto, ¿no? Luego están las biografías en que eso termina no siempre bien. Pero contemporáneamente, el fenómeno que le da sentido, dice, es el inverso, dice Agamben, ¿no? O sea, en este momento, la droga está ocupando hegemónicamente, por desgracia, el lugar de evitar la experiencia, ¿no? Es decir, o de admitir que no hay lugar para la experiencia, ¿se entiende? De que no se sabe cómo construir experiencia. Una experiencia que la propia lengua debería darle un sentido, como bien apareció en algunas de las presentaciones. Y Agamben nos invita a algo que yo nunca olvido, que es cuidado, mucho cuidado, ¿no? Con el cinismo que puede llegar a tener una generación adulta, adulta en el sentido de la generación responsable, la de Arendt, ¿no? La que le da la bienvenida, supuestamente, a los recién llegados. En que, mucho cuidado, porque tendemos, y sobre todo con los sectores más vulnerables y de pobreza, a reprocharles la imposibilidad de hacer experiencia, cuando probablemente hayamos sido las generaciones adultas, la que hayamos destruido, por lo menos, la idea de una experiencia en su forma convencional. Y deberíamos ayudar a inventar una alternativa. Bueno, yo realmente estoy muy agradecido porque se me haya invitado y he disfrutado y he aprendido mucho de esto. Así que gracias, Mauricio y demás. Gracias. Gracias. Gracias.